¿Alán? ¿Cómo se quedó nuestro invitado? Lo dejé vigilado y advertido. Le dije que tiene que esperar hasta que nosotros estemos listos. ¿Estás hablando con la jefa? Sí. Hola, señora Roxana. Necesito ver las noticias ahora mismo. Soy víctima de un acto cuya única finalidad es no permitirme seguir investigando a Roxana Rodiles y demostrar que sigue metida en el negocio del narcotráfico. En el taller de costura, junto con Otra Reas, usan estas muñecas y las exportan a España, en donde ella creó una alianza con el empresario hotelero Martín Gustárez. Mi nombre es Rosendo López Pérez, jefe de custodio relevado del cargo de jefe de custodios. Y aunque mi familia está amenazada y mi vida corre peligro, voy a hablar y a contar todo lo que sé. Yo mismo ayudé a Roxana Rodiles desde aquí, desde el penal. No lo hice por voluntad propia, sino porque fui amenazado y obligado por ella y por el licenciado Cordero, director del penal. Abre rápido. ¡Rodiles! 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 ¿Andrade? ¿Dónde, chico, está Rodiles? ¿Puedo creer que me estés haciendo esto? Este no es el momento de encontrar una solución, si es que la hay. Tengo que dejarte. ¡Rodiles! 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 No, no, no. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Roxana Rodiles se ha escapado de la cárcel. Sé muy bien lo que estoy diciendo y sé dónde está. Es una casa de Campo Amarilla, cerca de la Colonia La Campesina, saliendo por el Camino Real. Es la única casa que llena el sector. No importa quién soy, solo créanme lo que le digo. Si no llegan en 15 minutos, no la van a encontrar. Lo siento, tía, pero naciste para estar presa. Martín. Al escándalo que han generado las denuncias contra Roxana Rodiles, se suma ahora la notificación roja de la Interpol en contra del socio de la narcotraficante, hasta ahora conocido con el alias de Martín Ustaris. ¿Alias? Según las autoridades españolas, no se conoce la verdadera identidad de este sujeto, que desde hace 48 horas está siendo buscado. La justicia española lo acusa de suplantación de identidad, homicidio y secuestro. Según las autoridades, el real Martín Ustaris, a quien este sujeto estaría suplantando, murió en un accidente hace 13 años. Martín Ustaris, a quien este sujeto estaría suplantando, murió en un accidente hace 13 años. ¡Ah! Maldito seas Martín. Hijo de puta. Es por acá. ¿Por qué no me dijo lo que estaba pasando? Usted tuvo oportunidad de hablar, Ferrer. No sabía si podía confiar en usted. Pues, ¿qué me parezco? ¿Uno de ellos o qué? Aquí adentro todos son iguales. Aquí es. ¿Seguro? A ver, ábrele. Ahí están, en esos botes. Esto no debe haber pasado. Y mucho menos en un reclusorio que está bajo mi supervisión. Pues, ya es muy tarde como para lamentarse. No te confundas, Ferrer. A mí tú no me vas a venir a decir lo que debo hacer. Yo no hice nada malo, Capitán. No, nada más me dejaste como un imbécil. Pues, ese es su problema, no mío. ¿Desde cuándo estás planeando esto? ¿Con qué hiciste la grabación y quién más está metido en esto? En vez de preocuparse por esto, ocúpese de quitarle todos los privilegios a Roxana Rodiles. ¡Rodiles no está! ¡Ella ya se fugó del penal! ¿Qué ch... se fugó? ¡Claro! ¡Ella ya se fugó! ¡Ella ya se fugó! ¡Ella ya se fugó! ¡Vendido! ¡Ella ya se fugó! Yo soy muy ch progressive. Yo soy secretario de seguridad. Quiero hablar con usted. Suéltame, suéltame. Sí, señor secretario. Sí. Antes de que usted siga, debo decirle una mala noticia. Roxana Rodiles escapó del penal. ¿Cómo? ¿En un operativo del ejército? ¿Cómo? ¿En un operativo del ejército? Está muerto, Alan. Martín lo mató y se llevó a la camioneta. ¿Usted ya vio lo que salió de él en las noticias? Claro que lo vi. Pero la verdad es que no entiendo nada. ¿Alias? ¿Y a poco usted no sabía nada de esto? ¿Cómo que él no era él? ¿Cómo que no se llamaba así? No, no tenía idea. ¿Y usted qué cree que él está pensando hacer? No sé, pero seguro nada bueno. Me tengo que mover de aquí. El problema es que no tengo ni coche, ni celular, ni siquiera un arma. No se mueva de ahí y espera que uno de nosotros vaya por usted, ¿sí? No es seguro que esté sola. Me tengo que ir de aquí ya, Alan. Bueno, entonces esperamos a la iglesia de la campesina. Ok. Ok, ahora los veo. Jefa, aquí Ricardo dice que va por usted. Por favor, mucho cuidado. Sí. Con cuidado, Rick. Hablable. ¿Por qué ch... nos hizo eso? Para mí es mejor que ella esté en la cárcel. Y ahora que me dices que lo de la Interpol está circulando, me reitero en que no lo pude hacer mejor. Me acabaría descubriendo. Bueno, ¿y conseguiste la famosa clave? Sí, tío. ¿Con quién crees que hablas? Todavía tengo fichas con las que jugar. Pues yo creo que la única ficha que a mí me queda es darme la fuga con todo el escándalo que hizo Ferrer, notada en investigar la muerte de David. ¿Y sabes por quién van a ir? Llorando no sacas nada, tío. A ver, ella nos puede hundir a todos. Además, seguramente Ferrer igual ya sabe que yo... Cálmate, tío. A ver, ¿cómo me voy a calmar si todo valió madres? No hay ninguna salida. Pues yo ya estoy encontrando una. ¿Y sabes por qué? Porque no estoy llorando por las esquinas como un crío. Hago lo que puedo con lo que tengo y es lo que te toca hacer a ti. Ahí estabas, te necesito en la sala de junta ahora. Oye, ¿sabes qué? Me acaban de pasar una información. ¿Qué ahora? Diego. Ahora, cabrón, vente. ¡Dalicio! Afuera. ¿Cómo nos pedo, Luca? ¿Qué pedo? Espérame. ¿Qué me gané para que me saqué tan rápido, pues? Ya verás. Te están preparando una sorpresita. Mi herita. Ah. Ya te diste cuenta de tu sorpresita, ¿verdad? ¡En caliente! ¡Vámonos! Espérame. Nada, nada, espérame. No me avienten, Luca. Vámonos. Pásale. ¿Y por qué va a traerse aquí, no a mi celda? El Capitán Díaz aún tiene mucho que hablar contigo. Eso dijo. Ferrer. ¿Qué vas a hacer con toda la fama? Mi mujer ya me habló para preguntarme si te conocía. ¿Ah, sí? ¿Y tú viajaste guapa? Preséntamela, cabrón. Deja de hacer preguntas, penta. También habló un tal Ozuna. Dice que es tu ex jefe y quiere verte. ¿Y? Sí. El Capitán Díaz no quiso. Que primero te interroga él y luego te suelta a los perros. Para mí, estuvo muy bien lo que hiciste. No cualquiera se atreve a tanto. Eso es a lo que yo llamo tener unos hue... Hasta luego. Que se diviertan. Ni me mires así. ¿Quién te manda andar de lamebotas con tu patrona? Eres un soplón. Metiste las narices donde nadie te había llamado. ¿Estás enojada? Mira nada más. Ahora resulta que yo soy el culpable cuando ustedes se la pasaron atascando de cocaína a toda España. ¿Qué ganas de seguir jugando al comandante, Ferrer? Yo por lo menos seguí haciendo mi trabajo. Mira tú dónde terminaste. ¿Qué pasó aquí, loca? ¿Qué? ¿No te gustó el recibimiento o qué? Ya se les acabó el reinado. Revisen bien todo. Al piso. Cada rincón. Con cuidado. Decime que no descubrí una amiga ahorita. No solo eso, Puma. Encontré estas libretas y esta computadora que seguramente está encriptada, pero de algo nos va a servir. ¿Entonces? Que no sabes el escandalazo. Por eso, ya dime, ¿qué pasó? Pues, resulta que guardaban la droga en las muñecas que hacíamos en el taller con la señora Lidia. ¿Qué? Eran las muñecas. No mames. Las huangas no vieron en la tele esa información de primera mano. No, y además, espérate. La princesa Mamerta no se conformaba con eso. Tenía su palacio arriba de su celda. ¿Y de eso cómo se enteraron? Aguante. Pues, el Ferrer, carnagén. Él fue el que salió mostrando todo. ¿Mostrando o contando? Ah, pues, las dos cosas. No sé ni cómo lo hicieron. Salió en la celda y hasta el cuchillo ese. Es más, hasta parece que tenían cámaras ahí adentro. No manches. Ay, se lo tiene merecido la cul... El otro que salió fue el Rosel. Ese fue el que mostró las muñecas. Ahora sí se la cargó a las rodiles. ¿Y sabes dónde las tiene? No, pues, eso sí ya no supe. Va. Va. ¿Qué estás pensando? La voy a chica. La voy a chica. ¿Cómo que no está la vieja? Pues, eso fue lo que el gordo escuchó. Dice que le pusieron a una barrera cerca de la zona de aislamiento. ¿Estás seguro? Pues, me lo juró. Es más, dice que cuando entraron a la celda de castigo, nada más encontraron a una custodia disfrazada de ella. Madre, cabrón. O sea, que todo lo que hicimos vale para pura madre, ¿verdad? Pura madre. No, no. 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 No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!